¿Qué es la reducción de la tarifa de energía eléctrica? Porque es la tarifa más alta a nivel centroamericano y un 8% no es gran cosa sobre el impacto de los costos que tenemos fijos dentro de la producción de nuestros productos. Fíjense que a mí me viene saliendo, en mi caso particular, 17.000 córdobas mensuales. Me sale 20.000 y casualmente ayer yo fui a hacer un reclamo porque me salen 3.000 córdobas más. Sobre todo que el pan es considerado dentro de la canasta básica. El mes pasado me salieron casi de 4.000 pesos. Ahorita, antemano, se adelantaron y me vino el recibo de 700 pesos más. Ahora voy a pagar como 5.000 pesos. Y mire, dos equipos tengo, desde que vengo desconecto uno, dándole mantenimiento. Y que dicen que nosotros no los bajamos porque nosotros los cobran luz industrial, sea chiquito, sea grande. A nosotros no los viene esa rebaja. Les viene tal vez a los asentamientos, a las colonias, a los barrios, pero aquí al mercado no los dan rebaja. Bueno, parece muy bien porque a veces, bueno, a veces con ese 10% quizás podemos dar un poquito de mejor atención al cliente porque podemos comprar por lo menos colonias, talco, cosas, eso no sobraría para muchas cosas. Y no solo a nosotros, le beneficiaría a todos los que tienen comercio, los que tienen negocio. Estamos pagando 1.700 Córdoba, bastante elevado. A veces es difícil costudiar esos gastos, pero bueno, esperamos que esos beneficios nos ayuden en mucho. Yo no tengo nada en mi casa, pero me estaba saliendo cara. Y ahorita con eso, de eso de la baja de las tarifas y el subsidio que nos da al gobierno, me miro que es algo bueno. 10% no sé, como que es como que un juego, como que está haciendo un juego con el pueblo, me imagino yo. No sé si es cierto. Fíjese, hace poquito me llegó recibo y me llegó más caro, pues, y no sé dónde está el 10%. Es un beneficio, ¿verdad? Mayormente para los pobres, que son los que tienen más necesidad. Y creo que también para los que son ricos, porque ellos son los que están más enjaranados, ¿verdad? Beneficio para el que tiene negocio. Me parece muy bien para la gente de escasos recursos, peormente para las personas que están desempleadas como yo, sería muy bueno. No, a mí me parece magnífico, porque el pueblo primero, el pueblo hay que favorecerlo, no solamente los poderosos o el gobierno. Además, la gasolina está bajando, el barril de crudo está como a 42 dólares ahorita. Está bien la iniciativa del gobierno, pero me parece que debe volver a analizar y volver a revisar para mejorar este porcentaje. Un 20% estaría bien.